Hola amigos de youtube, en este vídeo terminamos con los desafíos diarios de la serie 23 de la temporada de verano. Hoy nos piden que destruyamos 5 mesas de día de campo y para esto nos vamos a ir a el estadio de Horizon y justo donde está mi cruzor en el mapa hay varias mesas de picnic, vamos a derribar 5 de ellas. Aquí solamente hay 4 pero avanzando hay otras 4 y con esto hemos llegado ya al final de otro vídeo, yo me despido. Recuerda que yo soy August Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!